Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy lindo. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un video algo diferente, algo extraño. No sé, acabo de terminar de firmarles el video de mis paletas de sombras preferidas del 2019. Lo habrán visto antes que este y si no lo han visto, se los dejo por acá arriba o en mi cajita de información. Pero se me ocurrió hablarles de las paletas de sombras lanzadas el 2019 que no compré por alguna u otra razón. Así que bueno, si quieren ver cuáles son las paletas de sombras que no compré el 2019, solamente quédense ahí viendo. Y saben que me fui a Trendmood a revisar como todos los lanzamientos del 2019 pues para ver cuáles eran las paletas que digamos no compré por algún u otro motivo. Algunas tal vez si las quise comprar, otras no. Pero voy a empezar con esta paleta de acá. Es la de Naked, de Urban Decay y es la Naked Reloaded. Muchas de ustedes sí me preguntaron si iba a hacer la reseña de esta paleta, preguntaron si la recomendaba, etc. No me recuerdo por qué fue que no la compré. Para empezar, no fue una paleta que me ha llamado mucho la atención porque es una paleta algo como neutral. Sí tiene como smokey y así. Siento que se parece mucho a la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Creo que sí la quería comprar para hacer la reseña, pero por algún motivo tal vez no me quedó tiempo. No sé, algo pasó que no la compré y tal vez si me hubiese gustado comprarla pues para comparar la fórmula. Porque bueno, las paletas de Naked fue pues con las que yo empecé el maquillaje y creo que muchas de ustedes también. Así que los colores están muy lindos. Están como que se miran pues pigmentados, Urban Decay y es pues muy muy bueno con las paletas de sombras. Pero por algún motivo esta pues no la compré. Otra de acá fue esta de Sigma. ¿Saben qué? Sigma es una marca que nunca he probado. Nunca he probado las sombras, nunca he probado nada. Me gustaría creo hacer un video de marcas que nunca he probado. Sigma es una de ellas y esta paleta fue en colaboración con Beauty Bird. Les contaré que no me llamó la atención cuando la vi por algún motivo. Como que tenía muchos mates, muchos colores como neutros. Me llamaban la atención los iluminadores que tiene a los dos lados. Yo no soy como que tan fanática de esta youtuber de Beauty Bird. Sí he visto algunos de sus videos y sí me gusta. Pero no soy como que tan fanática así que no la compré. Luego vi la reseña de Amanda Burgos y wow. Ahí fue como que dije, sí la quiero. Y cuando la quería ir a comprar estaba ya sold out. Creo que ahora ya como que ya se puede encontrar. Pero siento que ya como que ya no la necesito en mi vida. Así que por eso pues pasé de ella. Otra paletita, esta de acá de Melt Cosmetics. Que tampoco he probado nunca sus sombras. Pero he escuchado que son muy buenas. Bueno, ellos sacaron esta paletita así como de que... Como en algún tiempo se puso de moda esto de la cannabis, de la marihuana y así. Es una paletita que sí me llamó la atención. No les voy a negar los swatches de esta paleta. Los tonos brillantes se ven lindísimos, lindísimos. Creo que fue una paleta que es como algo carita. Creo que por eso no la compré o no recuerdo cuál fue el motivo. Pero ahorita viéndola bien y viendo sus sueños es como que... La quiero. Me gusta bastante ese como verde menta. Los dos verdes mentas que se ven ahí como al final. Se miran lindísimos, como les digo. No sé por qué no compré esta paleta. Otra de acá, esta de Morphe. Que muchas de ustedes me estuvieron etiquetando cuando esta paleta salió. Porque es morada. Y pues ustedes saben que a mí me encantan los looks morados. Me encantan las paletas moradas. Y cuando esta paleta salió, yo sí la quería. Les contaré que sí la quería. Pero cuando esta paleta salió, sí me recuerdo. Estaba en Honduras, en lo de mi boda, mi cuna de miel, etc. Y por ese motivo creo que fue que no la compré. Pero en lo que sí la paleta se ve bellísima, bellísima. Muchos tonos morados. Y también tiene tonos que son rosados. Y tiene tonos así como cafecitos de transición. Y doraditos. Me parece que es una paleta muy linda. Que tiene mucha coherencia entre sí. Pero como les digo, por algún motivo no la compré. Y pues ya creo que no pienso comprarla. Otras, estas de acá de Huda Beauty. Que no sé por qué no compré ni tan siquiera una sola. Es como bien raro. Creo que salieron también cuando andaba allá por Honduras. Que me fui como dos meses para Honduras. Entonces allá pues no llegan como los maquillajes tan rápido y así. Entonces creo que fue cuando eso. Pero pensándolo bien. También como esta moda. Este trae neón. Casi no fue como que en lo personal me llamó mucho, mucho la atención. Casi creo que... Bueno, sí tengo las paletas de Anastasia de Origins. Que traen como neones. Y también la de Jawbreaker de Jeffree Star. Que también trae neones, pasteles. Pero esta moda no fue como que tanto, tanto me llamó la atención. Tal vez por eso no compré ninguna de estas paletitas. Pero lo que es... Esta que es como moradita o rosadita. Esa sí llama la atención. Creo que sí todavía la quisiera comprar. Esta otra de acá. De Natasha Venona. Lo pensé y lo repensé. Y no la compré. No sé por qué. Tal vez por los colores. Que no me llamaron mucho la atención. No sé. Aunque pensándolo bien. Son colores que a mí sí me gustan. Son colores así como cálidos. También ese tiene como ese colorcito. Que es como rosadito. Que es más económica que las que tiene. Que es grande. Me gustaría. Me encantaría que Natasha Venona sacara más paletas como esta. O como la Metropolis. Que trae más sombras. Por el precio pues que ella tiene. Pero si sacara más paletas como esta chiquita. También me encantaría. O sea. Sería una muy buena opción para las personas. Que no se pueden costear una paleta de 125 dólares. Entonces. Esta paleta de acá. No sé. Por qué no me la compré. Este sol de hoy me pregunto. Eso. Porque es muy linda. O sea. Se mira muy linda. Y ahorita últimamente. De que a mí me encanta ver los videos de favoritos del 2019. Y así. Digo que muchas. Muchas personas tienen esta paleta. Como su favorita también del 2019. Así que yo creo que esta paleta. Si hay alguna oferta o algo así. Si me la compraría. Pues yo. Porque como les digo. Últimamente que he estado viendo estos videos. Me ha llamado como un poco más la atención. Y también. Me he puesto a ver como reseñas. Ya. Retardadas de esta paleta. Y si se mira. Súper linda. Es una paleta que yo de verdad utilizaría bastante. Y. Esta no está tan cara. Pues a comparación de las otras paletas. Que Natasha de Nona tiene. Esta de acá es la Naked. Y es la de. Pues de Miel. Que ellos sacaron. La Honey. Y el empaque está. De lo más. De lo más. Bello. Los colores se miran también súper bonitos. Así como amarillitos. Doraditos. Cafecitos. Pero. Siento que esta paleta se parece mucho. A la Gold de Natasha de Nona. O sea. Tiene como esos dorados. Que tengo en la Gold de Natasha de Nona. Y también tengo la de. Aja Honey. De Colourpop. Que también es como de este estilo. Entonces. Fue así como que. Si la compraba. Era para hacer reseña. Pero. Pues nunca. Nunca la compré para hacer la reseña. Entonces. Ya fue una paleta que dije. Bueno. Ya no la necesito en mi vida. Pero no puedo negarlo. Que se mira muy linda. Una amiga. Lisbeth. Si estás viendo este video. Yo sé que. Querías muchísimo. Que hiciera la reseña de esta paleta. Y que la comprara. Pero. Al final. Siento que. No la necesitaba en mi vida. Entonces. Por eso. No la compré. Así que. Lo siento. Pero. Me encanta. Que vos. Si la disfrutes muchísimo. Y si ustedes la tienen. Pues. Me imagino que la disfrutan mucho. Porque es una paleta muy linda. Y es una paleta que se le puede sacar muchísimo. Uso también. Otra dieta. También de Hura Beauty. Son estas. Mimis también. Que no compré. Ni una. Estas son las. Nude. Que sacaron. Sacaron una que era como más clarita. Otra mediana. Y otra oscura. Me pareció genial. Esa idea. Me pareció muy muy buena. Esa idea. A mí me llamaba un poco más la atención. La más oscurita. Esa era la que me gustaba. Pero por algún motivo. No las compré. Por algún motivo. Fue como que. Pasé de ellas. Porque igualmente. Son tonalidades. Que ya tengo pues. En muchas otras paletas. Y últimamente. He estado como más pensando. Que ahora. Me quiero volver como más. Como quiero pensar más. Cuando haga las compras de maquillaje. Y. Ustedes también deben de ponerse. En esa misma situación. Pensar. De verdad la voy a utilizar. De verdad la necesito. Aunque hay paletas que yo compro. Que son como para reseñas. Entonces. Porque me encanta hacer eso. Me encanta reseñarlas. Me encanta dar mi opinión. Entonces. Pero. Siento que si no es para hacer reseñas. Y es una paleta que no voy a utilizar. No. Pues la voy a comprar. Estas otras de acá. De Anastasia Beverly Hills. Que nos bombardearon con paletas. Aquí y allá. En un periodo como de dos meses. Estas minis de Anastasia Beverly Hills. No las compré. Y no me llamaron la atención. Siento que son paletas. Que la historia de color. No me gusta para nada. En ninguna de las dos. Aparte son colores. Pues que ya tengo. En las otras dos. De Anastasia Beverly Hills. La que tengo. La 1 y la 3. Entonces. Siento que son unas paletitas. Que no vinieron ni al caso. En lo personal. No sé. Cuéntenme abajito. Si ustedes las tienen. Y como les ha gustado. Si les gusta esta historia de color. Si les sacan uso. Pero en lo personal. Siento que. No. Esta de acá. Y esta. Es la de Jeffree Star. En colaboración con Shane Dawson. Que. Shane. Ha sido uno de mis youtubers favoritos. Por mucho. Mucho tiempo. A mí. Me encantan. Los videos de conspiración. Me encantan. Los videos de misterio. Aparte del maquillaje. Este es. Un otro lado. Que me encanta. Me encanta. De YouTube. De hecho. Yo empecé a ver YouTube. Con videos de conspiración. Y con videos. Así como documentales. Cosas de miedo. Eso era lo que yo. Antes miraba en YouTube. Antes. Antes. Y bueno. Todavía. Todavía. Entonces. Esta colaboración. Me llamó muchísimo. Muchísimo la atención. Me mide la serie. Y todo. Cuando sacaron las paletas. Cuando sacaron las dos. Sentí que. Estaba así como que. Ay. Porque no me gustaba mucho. La historia de color. De ninguna de las dos paletas. Algunos tonos. Sí. Me llaman muchísimo la atención. Como. El. El rojo. Que se llama. Fleming Hot. El. El naranjalito. Que se llama. She's Dust. Ese rosado. Bello. Pero ese rosado. Siento que ya también. Lo tengo en la job. Breaker. Y de ahí. Pues. Los otros tonos. Siento que. No. Me llamaron mucho la atención. Y sí. Iba a comprar. Esta paleta. Para hacerles la reseña. La otra. La mini. Fue para nada. Para nada. Me llamó la atención. Más que el color azul. Celeste. Que tiene la paleta. Ese sí. Me llamó la atención. Bastante. Me gustó mucho. El empaque. Me gustó mucho. Pues. La temática. De la paleta. Pero. Estuve ahí. La quería comprar. Pero era demasiado. O sea. Costaba demasiado. Para comprar. Esta paleta. Entonces. Era una paleta. Que yo dije. Para empezar. Cuando la quería comprar. Estaba broke. De verdad. Que casi no tenía dinero. Y la pensé comprar. Con Afterpay. Que ya saben. Jeffree Star. Tiene esa opción. También. De que la puedes comprar. A pagos. Entonces. La pensaba comprar así. En mis sueños. En mi ilusión. Porque costó demasiado. Demasiado. Comprarla. Estuve ahí como 15 minutos. Esperando. Esperando. Para agregarla. Al carrito. Y luego. Pues. ¿Qué pasó? Me salió. Del celular. Y luego. Volví. Y bueno. Ya saben. Yo estuve intentando. En todas las páginas. También. En la otra. Beautylish. Y no. No se podía. Para nada. Y dije. Bueno. No conviene. O sea. Dije. Al final. Bueno. Van a haber muchos videos. Aquí en YouTube. Reseñas de esta paleta. Y dije. Bueno. No conviene. Así que. La dejé ir. Porque. Como les digo. La quería comprar. Para apoyar a Shane. Ya que es muy pobre Shane. Y. No. Mentiras. Estaba a tener mucho dinero. Pero la quería. A comprar. Para apoyarlo a él. Y eso. Pero. No se pudo. No se pudo. No se pudo. Otra también aquí. Que. Me llamó mucho la atención. Es la Blue Blood. El empaque. Preciosísimo. Me encantó. Pero fue una paleta. Que yo dije. O sea. Lo pensé. Que la. En realidad. La vas a usar. Porque a pesar de que a mí. Me encantan. Los tonos azules. Me encantan. Las sombras azules. Pero. No soy como de. Utilizar azules. Muy menos. Y no soy de una paleta. De mucho. Mucho azul. Aparte de eso. Ya tenía la de. Colourpop. No. Aparte de eso. Ya sabía que. Colourpop. Iba a salir con una paletita. Azul. De tonos azules. Porque ya lo veía venir. Antes de que lanzaran esta. Y también tenía. Otra de Tarte. Que es la. Icebed. Entonces. Y son paletas. Que sí me gustan. Como les digo. Me encantan los tonos azules. Pero. No. Soy como de una paleta. Que sea. Toda de tonos azules. Entonces. Como ya sabía. Que iba a venir. Esta de Colourpop. También dejé ir. Esta. Y sí. La pensé comprar. Para la reseña. Pero al final. También. O sea. La dejé ir. Esta otra paleta. De sombras de aquí. De House Laboratories. De Lady Gaga. Es una marca. Que. No sé. Ni me pregunten. Por qué. No me llama la atención. Para nada. Nada. O sea. Nada me llamó la atención. Y la paleta de sombras. Está como que. Muy aburrida. Esta paleta de sombras. No grita. No grita. Lady Gaga. Para nada. No sé. Yo me imaginaba. O tal vez. Si iba a salir con otra paleta. Así como más atrevida. Con looks más. Perdón. Con tonos más llamativos. Esta es Lady Gaga. Para mí. No sé. Esta. Línea de maquillaje. No me llamó la atención. Nada. No compré nada. ¿Por qué? No sé. No me pregunto. No me pregunten. Ahora vamos con Colourpop. De las últimas dos que yo he sacado. Sacaron esta Pear Necessities. Que sí. Se mira muy linda. Y estuve tentada. A comprarla. Cuando compré el set de brochas. Porque salieron juntos. Pero al final. Dije lo mismo. No es una paleta. Que yo vaya a utilizar mucho. Porque sí tiene como neutrales. Y sí. Obviamente. Todo el mundo usa neutrales. Pero yo tengo estos colores. En muchas paletas también. Entonces dije. ¿Será que la voy a ocupar mucho? No. Es una paleta que sí. Me podría servir. Sí. Cuando era. Digamos antes. Hacía más maquillajes. En otras personas. De lo que hago ahorita. Porque es una paleta. Está perfecta. Perfecta. Para maquillajes de novia. Eso sí. Esta paleta. Si sos una persona. Que viene empezando con el maquillaje. Y te gustan los neutrales. Esta paleta es perfecta para vos. Porque tiene hasta tonos. Negros. Cafecitos. Rojitos. Está bellísima. Eso sí. Pero no es una paleta. Que yo necesitara. Que yo dijera. La voy a usar mucho. Así que la pasé también. Acaban de sacar. Esta otra de acá. Se llama It's All Good Palette. Se mira muy. Pero muy linda. Pero también la voy a pasar. Porque. No sé. Es que. Se mira muy linda. Está como un poquito carita. Pero bueno. Tenemos. Muchas. Muchos colores. En esta paleta. Parece que sale. Un dólar. Por cada color. Pero. Siento que tengo. Muchas. Muchas paletas. Con estas tonalidades. Si sos una persona. Que también. Te gusta lo neutral. Y ya quieres. Como jugar. Con un poquito más. De pop. De colores. Esta paleta. Así está. Preciosa. También. Porque. Pues. Tiene neutrales. Y tiene. Pues. Esos pop. De colores rosaditos. Que se miran muy lindos. Y color pop. Pues. Es muy. Muy bueno. Con las sombras. También. Fenty Beauty. Acaba de sacar. Estas nuevas paletitas. De acá. Que son. Ocho. Y. Les cuento. Que cuando salieron. Si. Me intrigó bastante. Y son. Super cute. Porque también. Como que las puedes. Attach. Como las puedes pegar. Una con otra. Con dos. Y. Están a veintiocho dólares. Cada una. O veinticinco dólares. Cada una. Perdón. Pero si compras dos. Te sale cuarenta y cinco dólares. Entonces. Te ahorras cinco dólares. Yo quería comprar la número ocho. Que es la como de brillitos. Pasteles. Y quería comprar la número cuatro. Las que están pegaditas abajo. La cuatro y ocho. Que es la de tonos así. Rojizos. Y berries. Como se los he dicho. Me tienen obsesionada. Últimamente. Pero. Juvia's Place. Acaba de sacar también. Paletitas de sombras mini. Y pues. Mejor me fui con las de Juvia's Place. Porque son más económicas. Y también Juvia's Place. Es pues. Muy muy bueno. Con. Las sombras. En cuanto a Fenty Beauty. En cuanto a las sombras. Casi no. Me gusta muchísimo. Siento que no son tan consistentes. Las sombras de ellas. Y que por eso. También pasé. De estas paletitas. Así que bueno. Este fue el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntenme abajo. Si están de acuerdo conmigo. En algunas de estas paletas de sombras. O si mencioné alguna. Que a mí no me llamó la atención. Que a vos te encanta. Me gustaría saberlo. Así que bueno. Ya sin más nada que decir. Que Dios me los bendiga. Que tengan un súper. Súper feliz año. 2020. Que Dios les traiga miles. Miles de bendiciones. A su vida. Así que bueno. Nos vemos. Hasta el próximo año. Bye. Bye. Mua. Mua.